Muy lindas esas sonrisas, muy bien, preciosos. Vamos a cogernos nuestra carita el día de hoy, a ver, ¿cómo es la carita? ¿Es carita grande o carita chiquita? A ver, ¿cómo está? Eso, carita chiquita, pequeñita, ya. Vamos a ver, mi carita, vamos a cantar la canción de la carita. Mi carita redondita tiene ojos y nariz Y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago... Con mi boca como todos los ricos copos de maíz A ver, ¿con ustedes? ¿Les gustó la canción? Sí. Vamos a cantar, a ver, todos nuevamente, pero les veo yo. A ver, vamos. La carita es... Es... Mi carita redondita Mi carita redondita Y el miembro de ojos y nariz También También Mi carita redondita Y el miembro de ojos y nariz Y el miembro de ojos y nariz Con mi carita redondita Y el miembro de ojos y nariz ¿Cómo se antona la caja de ojos y nariz Y el miembro de ojos y nariz Qué bien, precioso, qué lindo. Vamos a estar aprendiendo la canción, ¿ya? Ahora sí, nos vamos a levantar y vamos a empezar con la canción de los sapos. ¿Quién ya se sabe la canción de los sapitos? Ya, arriba, arriba, arriba. Le veo a mi aleta todavía que no se levanta. Ve rápido. Y volvete, si no, no podemos trabajar. Somos de equipo y trabajamos en equipo. Ashley, Ashley, eso, con el primito. Muy bien. Martín, levántate de la silla, Martín. Tiago. Esto. Muy bien, Tiago. Segunda. Santi, no te veo. Santi, ¿dónde estás? Ya, vamos. Vamos, así es como los zapitos. Nos agachamos, subimos. Nos agachamos, subimos. Brincando en el propio puesto. Los zapitos brincan. Eso. Los zapitos nadan en el agua. Davidcito Cobo, cierre el micrófono, por favor. Nada de presión. Presión en la laguna. A ver. Vamos a cantar. A la laguna, a las dos y a las tres. Los zapos en la laguna. Cuando cae el agua cero, uno suzan capucha. Cierre micrófonos para que escuche. A un sombrero. Póngase el sombrero. Eso. Mirando aquí, mirando allá. Haciendo así, como hago yo. Coro, co, co. Coro, co. La zapa. Vamos a lavar la ropita del sapo. A ver, coja. La zapa estaba lavando los calzones para el sapo. La sapita que se descuida y el sapo que se los pone. Póngase el calzoncito. A ver, póngase. Eso. Mirando aquí, mirando allá. Haciendo así, como hago yo. Coro, co, co. Coro, co, co. Vamos a cocinar la comida para el sapito. A ver, una, dos, tres. La zapa estaba cocinando, Violeta. La sopa para el sapo. La zapa que se descuida y el sapo que se los come. Eso, mirando aquí, mirando allá. Haciendo así, como hago yo. Coro, co, co. Cociendo. La zapa estaba cociendo. El saco para el sapo. La zapa que se descuida y el sapo que se los pone. Mirando aquí, mirando allá. ¿Te hago? Haciendo así, como hago yo. Coro, co, co. Coro, co, co. Vamos a ver. La zapa estaba planchando. Coge la planchita. Vamos a planchar. La zapa estaba planchando. Los pantalones para el sapo. La zapa que se descuida y el sapo que se los pone. Mirando aquí, mirando allá. Haciendo así, como hago yo. Coro, co, co. Coro, co, co. Unita más. Vamos. La zapa estaba barriendo. Coge la escoba. Vamos a barrer la casita. La zapa estaba barriendo. Coge la sala para el sapo. La zapa que se descuida y el sapo que la ensucia. Mirando aquí, mirando allá. Haciendo así, como hago yo. Coro, co, co. Coro, co, co. Muy bien. La próxima aumentamos más labores. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy vamos a coger dos peluches. Rapidito, dos peluches. Buscamos dos peluches. Aquí tengo yo dos peluches. Ya, rapidito. Si no tiene peluches, va a buscar un muñequito cualquiera. ¿Sí? Rapidito, rapidito. Vamos a ver. Ya tenemos nuestros peluches. Muy bien. Eso. Mire. Yo tengo un conejito. Muy bien, conejito. No sé, yo tengo... El de, el de, el de, el de, el de, el de, el de Corno y el del Mickey. Ay, qué lindo. Muy bien. A ver, a ver. Miro los muñequitos en la pantalla. ¿Lo ponemos? Mírelos. Yo tengo un lodo que le llamamos Poli y una gatita que es Renka y que le llamamos Alvin. Ay, ya. Muy bien, Luana. Felicitaciones. Por ahí tengo un conejito alcolín. Yo tengo lodo, Luana. Luna. Que se llama Teron. Bueno. Ya tengo un... Ay, qué lindos esos muñecos hermosos. ¿Qué conejito? Ese se llama Estrellita. Suyete Teddy. Ese es el de la película nomás. A ver, vamos a escuchar ahora sí qué vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Luego usted me los presenta a todos sus muñequitos. Pero ahorita vamos a jugar con ellos. Y va a escucharme. Le va a poner al primero. Al primero le va a dejar aquí en el piso al lado del dispositivo abajo. ¿Ya? Y al segundo le vamos a mandar al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Acá. Al fondo. ¿Ya? ¿Dónde? Aquí le voy a poner que puedan ver. ¿Ya? Al fondo. ¿Ya? Hecho. Y hoy vamos a hacer... Vamos a jugar. He traído mis tarjetas para el juego. Vamos a ver. Empezamos. Ya déjenle a los muñequitos. Y las coloque vamos a hacer. Voy a ver mis tarjetas. Y vamos a hacer unas actividades bien alegres. Yo le voy a mostrar. Escúcheme. Primero le indico cómo vamos a hacer ya. Yo le voy a mostrar mi tarjetita. Y usted me dice qué animalito es. Luego de eso, que nos da la orden, la consigna que tenemos que hacer. Cuando usted vaya a hacer la consigna, mire, por ejemplo. ¿Qué animalito es este? A ver, ¿quién me ayuda? ¡Cabra! 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 Lo que dice la cabrita, ¿qué dice la cabrita? Dice la cabra, Manuela, que saltes tan alto como pueda. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Va a ir saltando de aquí. Mire, de aquí donde está su primer muñequito. Que salte. Salta, salta mucho. Y llega acá, le da un besito a su muñeco. Salta, salta, salta. Le da el otro besito al muñeco. Llegué. A ver, vamos a ver. A ver, nuevamente empezamos, preciosos. Dice la cabra, Manuela, que saltes tan alto como pueda. Corra, 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 salte, salte. Vaya saltando a darle un beso a su muñequito y regresa saltando. Muy bien, muy bien. Dele un besito al que está acá. ¿Sí ya? ¡Mua! Bien. Ahora sí, vamos a ver otro, otro. A ver, vamos. Escogemos otro y me ayuda usted. Vamos a ver otro reto. ¿Qué será este? ¿Qué animalito es? ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Una vaquita! ¿Qué pasa en la vaquita? ¡Una vaquita! ¡Una vaquita! ¡Una vaquita! ¡Una vaquita! Vamos a ver qué dice que tenemos que hacer este. Pilas, tenemos que escuchar. Eso, vamos a escuchar. Dice, dice la vaca Pepita que saltes en una patita. ¡Nos vamos saltando en una patita! A ver. ¡Una vaquita! ¡Regreso! ¡Una patita! ¡Eso! Le doy besito al de acá. Muy bien, muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ya! ¡Venga, venga! Vamos a ver el otro reto. A ver. Vamos a ver. La otra consigna. Miramos. ¿Me ayudan? ¿Qué animalito es este? ¡Una avestruz! ¡Una avestruz! ¡Una avestruz! ¡Una avestruz! ¡Una avestruz! ¡Una avestruz! Muy bien, mire. ¡Una avestruz! Veamos lo que dice la avestruz. ¡Una avestruz! ¿Qué consigna nos manda hacer? La avestruz Agapita pide que andes en cuatro patitas. A ver, vamos a andar como los perritos. Póngase en cuatro. Dos y dos manitos. Así, caminamos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eso! ¡Mmm! ¡Besito y regreso caminando! En cuatro, en cuatro, en cuatro. ¡Eso! Llegué. Besito al otro. Agustín. Apúrate, Agustín. Te miro. ¡Eso! ¡Dale, Isaac! ¡Eso, Valentina! ¡Muy bien! Ya le di el besito a mi conejito, a mi gatito, a mi juguetito, a mi osito. Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Regrese, regrese! ¡Déjale ahí! Martín, déjale a tu conejo lejos de ti o a tu muñequito, a tu patito. ¡Eso! ¿Ya? Y tienes que ir donde él, ¿ya? ¡Vamos! ¡Otra, otra! ¡Venga para acá! ¡Vamos a ver! ¿Qué otra consigna tenemos? A ver. ¿Los cojitos acá? ¿Qué animalito será esto? ¿A ver quién me ayuda? ¡Un serpiente! ¡Un serpiente! ¡Un serpiente! ¡Un serpiente! ¡Un serpiente! ¡De cuánto se ríe! Los dientes. Vamos a ver qué nos dice la serpiente el día de hoy. A ver. Dice la serpiente, Julieta, que ruedes como una croqueta me va a mirar como usted va a rodar ojitos de acá usted se acuesta se agarra los piecitos y va a rodar así, mire eso, llegó y le he crecido y vamos a hacer el rodando a ver, ahora le toca el rodando, el rodando vamos, le toca, le toca, le toca eso, muy bien, le veo rodar Santi, apúrate David, apúrate, eso vaya, vaya, rodando muy bien regresa Santi, rodando, regresa rodando, como una croqueta ¿qué hago? voy a botarle el otro brazo porque me vacunaron ya, 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 despacito mi amor, despacito, cuidado el bracito que le han vacunado, le cuento que yo también me hice vacunar el viernes pasado la tercera dosis y también me dolió todito hasta ahora un poquito, pero ya pasó ya estamos bien, muy bien vengan, vengan, vamos y hasta ahora el brazo no te quedes allá me ocurre ya, ahora sí, escuche, escuche vamos a ver la siguiente consigna vamos a ver qué animalito nos saldrá tan, tan, tan vamos a ver qué animalito es este miren mono 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 eso un monito escuchamos qué nos va a decir el monito pilas escuche el mono Adrián dice que te arrastres como un tobogán mire cómo va a ser yo le explico a ver, vamos ahí, ahí me ven no es cierto usted se sienta esto y cuando vengas en el tobogán cómo va como en la desbaladera así vaya caminando con el potito con el rabito con la gorrita le da besito y regresa regresa, regresa regresa esto como en el tobogán eso a ver David te veo Lía te veo David ¿qué pasó David? a ver Lía muy bien eso besito me olvidé dale besito a mi muñequito muy bien bien Tiago bien Santiago Luna Yaret eso Israel muy bien David ya déjale al osito en el piso mi amor déjale en el piso bien Lía Violeta Valentina eso muy bien Luciana Amelia Isaac Isabela no la veo Agustín tampoco no le veo Paul vamos vamos el siguiente reto vamos a ver ojitos acá voy a ver qué animalito me sabe mire ¿qué será este animalito? a ver ¿quién me ayuda? tigre 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 le cuento le cuento le cuento algo no es un tigre véale bien algo parecido un leopardo un leopardo mirele a leopardo escuchamos qué nos dice el leopardo vamos a ver el leopardo gerardo se invita a saltar muy alto otra vez a saltar a saltar vamos poniéndonos de pie vamos saltando salte muy bien preciosos vamos a ver otro más tenemos aquí eso mantengan cerrados los micrófonos por favor ojitos acá vamos eso mire 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 qué animalito eso ha sido un león veamos ojitos abiertos y orejitas despiertas vamos a ver el león Manolo quiere que ruedas por el suelo como un bolo otra vez a rodar vamos a rodar al piso al piso al piso a ver vamos al piso a rodar 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 y regresa vamos rodando 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 eso llegué muy bien dale 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 Martín Ashley apúrate Ashley detrás de tu primito a ver dale muy bien Tiago dale ya me dio una vuelta profe eso bien Violeta aunque me saqué los lentes para que no se dañe muy bien felicitaciones se sacó para cuidarlos y también para cuidar sus alumnos Ashley yo quiero cuidar Ashley ya Ashley ya Ashley ya y tu primo a ver vamos ahora sí vengan vengan eso ya vamos a ver qué otro animalito tenemos por acá a ver qué otro animalito déjeme ver ay qué lindo este me encanta yo tengo una mascota así a ver vamos a ver usted me ayuda qué será a ver le voy a poner así qué será un gatito un gatito un gatito un gatito yo tengo un gatito un gatito un gatito un gatito a ver quién me ayuda cómo hace el gatito muy bien muy bien veamos qué dice muy bien esos gatitos vamos a ver vamos a ver qué dice el gatito dice el señor don gato que vayas aplaudiendo con los zapatos o sea vamos zapateando vamos a ver vamos para allá zapateando muy bien llegamos besito bien David no te veo hacer David David apúrate eso muy bien Luna dale ya llegas Lía dale apúrate eso bien Martín Sarenny Ashley muy bien eso venga venga para acá vamos a seguir viendo a ver unito más unito más vamos hoy aquí tengo otros no creo que vamos a avanzar a ver todos vamos a ver qué será pingüino pingüino escuchamos a ver qué dice el pingüino dice don pingüino que camines despacio siguiendo el camino como el pingüino cómo camina el pingüino a ver así nos ubicamos manitos así mire las manitos se juntan y los piecitos se juntan va a verme a mí así y vamos a caminar como el pingüino se está yendo el pingüino eso el pingüino el pingüino camina camina como el pingüino a ver le veo caminando eso le veo caminando muy bien vaya vaya y regrese caminando como el pingüino cuántos pingüinos ha habido déjeme ver muy bien ese pingüino rapidísimo David muy bien eso Luna bien pegadito los pies bien 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 muy bien preciosos y sac eso sácate eso de la boca amor ya vamos eso vamos a ver todavía tenemos dígame te voy a ir al baño vaya mi preciosa vaya todavía tenemos un ratito más veamos qué nos sale quiero ver que me ayude usted qué animalito es este a ver caballo 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 vamos a ver al caballo qué nos dice a ver dice el caballo Ramón que trotes que grites como un león que grites vamos a hacerle así vamos a ir corriendo regrese eso besito como hace el león eso muy bien esas caritas de leones muy bien muy bien felicitaciones Tiago Paul Agustín apúrate el león a ver Valentina venga venga rapidito Ashley venga corra corra eso ya llegó muy bien venga venga vamos unita más y tenemos un tiempito para unita más vamos a ver qué nos sale por acá ya mire vamos a ver qué será esto me ayuda a ver conejo conejo conejito bien picado eso un conejito bien picaron con su cola blanca como el algodón vamos a ver qué nos dice el conejito ojitos acá venga para acá venga para acá rapidito Isaac ven eso Ashley ven para acá Ashley todos acá en la pantalla escuchamos qué orden nos da Luciana ven para acá ya te cansaste el conejito feliz quiere que te arrastres con una lombriz vamos como lombricitas a ver cómo se hacen las lombrices así vamos míreme vamos nos arrastramos cómo la lombriz en el piso a ver eso venga acá te da el piso te reza ahora usted a ver te miro te miro vamos vamos eso cómo la lombriz acostaditos Teresa Polo estamos en el piso Isaac no te va a hacer mírales a tus amiguitos corre es Derek dale dale vamos vamos Derek dale dale yo le veo muy bien David David eso eso ya vamos bien Violeta eso qué chévere estamos en el piso Ashley en el piso en el piso Ashley eso venga venga para acá muy bien preciosos eso muy bien eso lindos esos niños tuyos Clau como trabajan muy bien felicitaciones va a tomar airecito a ver toma airecito respire inhale exhale inhale exhale inhale tome asientito a ver exhale despacito inhale exhale fuerte 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 exhale ahora sí despacito va a tomar intentamos botarle usted ya la próxima porque nos toca irnos hemos jugado mucho ya vamos a tomar un poquito de agua para hidratar nuestro cuerpito mmm no se olvide el agüita tiene que estar con usted en un tomatodo con tapita no o una botellita y ahora sí nos vemos no se olvide de repasar los sapos en la laguna que va a ser para la evaluación y vamos a estar haciendo un asunto conectamos de aquí mi Clau no sé en cinco minutos chao preciosos los les bendiga chao chao chao